¡Quiero comer! ¡Tengo tanta hambre! ¿Alguien tiene hambre? El chef siempre vendrá al rescate. ¡Allí voy! Nadie alimentará a mi nieta tan delicioso como lo haría yo. ¡Allá voy! ¡Hermanita, ¿tienes hambre? ¡Te voy a salvar! ¡Tengo hambre! ¡Quiero algo delicioso! Comencemos con algo simple. ¡Háganme unas papas fritas! Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite, lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! ¡Tadam! ¡Nada difícil! Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y, por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. ¡Abuela! Estas son muy deliciosas. ¡Ay! ¡Odio el romero! Lo siento, señora chef, pero no me gustó. ¡Ajá! Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. ¿Ahora cuál voy a elegir de ganador? ¡Será la abuela! Esta vez la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. ¡Considéralo hecho! La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agria, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. ¡Qué interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. ¡Nada complicado! Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa, ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y la hará. El sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! ¡No pensé que esto fuera tan feo! Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¡Pescado, dices! Está bien. Lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! ¡Miren qué belleza! ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. Pero el dulce de sushi sí lo probaré. ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡Guau! Este sí se ve de verdad. Señora cocinera, usted ha ganado hoy. Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer... ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para waffles. ¡Esos serán los waffles más deliciosos de toda la vida! ¡Está un poco difícil ponerlo! ¡Mmm, sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y, por supuesto, la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. ¡Incluso suena horrible! Pero tal masa es mucho más hotel que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Parece que el mío ya se quemó! ¡Caliente, caliente! Pero bueno. Su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¡Parece que el de chocolate! ¡Parece que el de chocolate! ¿Y qué tal? Se ve muy rico. Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. ¡Y un trozo de mantequilla nunca está de más! ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso se ve! ¿Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas? ¡Hola! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Ay! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos waffles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Hurra! ¡Por una buena razón! ¡Nancy! ¿Ya sabes qué quieres para tu primera ronda? ¡Veamos! ¡Wow! ¡Es pasta! ¡Excelente! ¡Un buen plato después de todo! ¡Hay tantas maneras para prepararlo! ¡Así que Britney, ¿tienes alguna idea? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡A ese ritmo toda tu pasta terminará en el suelo! ¡Ahora tenemos que esperar un poco! ¡Pero parece que Britney no lo sabe! ¿Qué vas a hacer? ¡Vas a cortarla con un césped! ¡Qué susto! ¡Sí, abuela! ¡Tenemos que enseñarle cómo se hace! ¡Eso es! ¡Con un poco de paciencia la pasta estará excelente pronto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Y eso es lo que llaman pasta? ¡No! ¡No va a funcionar! ¡Yo tengo una mejor idea! ¡Tiraré estas pastas a la basura! ¡Y en su lugar ahora les mostraré cómo lo hacen los profesionales! ¡Tomamos un poco de harina, huevos, sal! ¡Y agregaré el ingrediente secreto! ¡Ahora nuestra masa adquirirá un color inusual! ¡Vean esta belleza! ¡Perfecto! ¡Ahora la cubriré con un poco de plástico! ¡Y esperaré un poco! ¡Las verdaderas obras maestras toman tiempo! ¡Esperar para que esté listo es un poco aburrido! ¡Para eso hay que tener un temporizador, dormir, hacer otras cosas! ¡Parece que está listo! ¡Ahora aplanaré nuestra masa con un rodillo! ¡Fuah! ¡No es un trabajo muy fácil! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Me manché la cara? ¿Así está mejor? ¡Excelente! ¡Ahora seguiré preparando! ¡Cortaré los fideos, un poco más de harina! ¡Genial! ¡Ya están listos para ir a la sartén! ¡Señor pulpo! ¿Cómo está? ¡Me alegro de verlo! ¡Estos pulpos quedarán muy bien en nuestra pasta! ¡Pero primero los friaré un poco en un sartén! ¡Agregaré un poco de crema! ¡Y ahora sí, la pasta! ¡Mamma mía! ¡Esto es una obra de arte! ¡Qué milagro! ¡Para darle un toque de decoración los tomates! ¡Muy bien! ¡Ay, qué haces! ¡Salsa de tomate! ¡Vaya, vaya! ¡Qué diferentes son nuestros participantes! ¡Britney, qué estás haciendo! ¡Parece que se endureció tu pasta! ¿Qué haremos ahora? ¡Piénsalo! ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Fideos instantáneos! ¡Qué rápidos de preparar son! ¡Y son bastante deliciosos! ¿Podrán estos fideos saber mejor que la pasta de la abuela y del chef? ¡Ya lo sabremos! ¡Wow! ¡Nancy, es hora de probar los platos! ¡Mmm! ¡Esta pasta se ve inusual! ¡Vamos a intentarlo! ¡Son pulpos! ¡Qué interesante! ¡No! ¡Qué susto! ¡Es asqueroso! ¡Vale! ¡Esta pasta parece más apetitosa! ¡Probaremos a lo que sabe! ¡Mmm! ¡Tiene salsa de tomate! ¡Deliciosa! ¡Vamos a probar! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Esta se ve interesante! ¡Vamos a probarla! ¡Hurray! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué sabor! ¡Ay no! ¡Alguien tiene un vaso de agua! ¡Ah! ¡Es muy picante! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Fue la ganadora! ¡Wow! ¡Britney! ¡Felicidades por tu victoria! Para ganar a veces no es necesario hacer mucho. ¿Así que qué tenemos aquí? ¡Papas fritas! ¡Por supuesto! ¿A quién no le gustan las papas fritas? ¡Ahora descubriremos quién de nuestros participantes preparará mejor esta delicateza! ¡Britney! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora la abuela te enseñará! ¡Las papas las pelaremos con un cuchillo especial! ¡El pelapapas! ¡Ahora las cortamos! ¡Encendemos la estufa! ¡Calentamos el aceite! ¡Sí pondremos a freír nuestras lindas papas! ¡Viste Britney! ¡No es nada complicado! ¡Ok! ¡Voy a intentarlo ahora! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esa lluvia de papas? ¡Britney! ¡Tienes que tener cuidado! ¡Estas papas no se ven peladas en absoluto! ¡Es más fácil de lo que pensaba! ¡Genial! ¡Soy muy profesional! ¡La abuela dijo que no me olvidara de poner suficiente aceite! ¡La recuerdo! ¡Bien! ¡Ay no! ¡Parece que está hirviendo! ¡Ay! ¡Britney! ¡Parece que volviste a mezclar todo! ¡Mira que limpias están las papas de la abuela! ¿Cómo estás tú, chef? ¡Vaya! ¿Por qué tienes una tortilla? ¿Por qué he decidido hacerlas? ¡No a partir de papa! ¡Esta es mi receta exclusiva! ¡Así que freír bien hasta que estén bien crujientes! ¡Y por supuesto! ¡La cereza del pastel es mi salsa de firma! ¡Un verdadero chef no tiene miedo de trabajar con fuego! ¡Mira esta consistencia! ¡Genial! ¡Pero por supuesto no es todo! ¡El toque final es cortar las rodajas del limón en el aire! ¡Listo! ¡Bon apetite! ¡Guau! ¡El chef no deja de sorprendernos! ¡¿Qué es ese olor?! ¡Britney, tus papas! ¡Ay no! ¡Todas se han quemado! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Lástima! Pero tiene que haber una salida, ¿no? ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Queso en polvo? ¿Quieres enmascarar las chips quemadas con queso en polvo? ¡Qué día tan genial, Britney! ¡Las papas fritas de la abuela también se ven parecidas! ¡Es hora de la degustación! ¡Guau! ¡Cuántas papas fritas! ¿Es solo una celebración de algún tipo? ¡Empecemos con estas! ¡Qué sabor tan horrible! Vale, probaré estas. ¡Muy crujientes! Estas están muy ricas. ¿Y qué es esto? ¡Oh, cuánto queso! No está nada mal, nada mal. Pero estos chips de la mitad están aún mejores. ¡Bien! La abuela ha ganado. ¡Su merecida victoria! Me pregunto qué les espera en la tercera ronda. ¡Veamos! ¡Vaya, es un pastel! Ok. Eso será muy delicioso de ver, pero no es tan fácil de cocinar. Espero que nuestros héroes estén listos para esta prueba. ¡Cuántos ingredientes! Britney apenas los podrá reconocer. ¡Mira y aprende! Nieta, primero tomamos la crema y la aplicamos al pastel. Ahora con una espátula la distribuimos por todo el pastel. Lo hacemos con el resto de estas tortas. Y ahora toma un molte. En forma de corazón, por supuesto. Así ahora será lo más interesante. Decoraré mi pastel con chocolate, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Uy! ¿A dónde te fuiste? Está bien, toma. Ya sé que es tu favorito. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Decoramos nuestro pastel. Las pondré por todo su alrededor. Muy bien. Y encima los dulces. ¡Cuántos colores! Muy bien, eso es todo. El pastel está listo. ¡Qué hermoso pastel resultó, abuela! ¿Y qué está haciendo nuestro chef? Ser pastelero es una habilidad muy especial. Y mis pasteles son una obra de arte. Ahora les mostraré qué tipo de pastel puedo preparar en mi restaurante. Lo llamo arcoiris de verano. ¡Ah, sí! Y el toque final... Exparciré los colores. Sí, lo sé. Nunca me han visto nada mejor y más interesante que esto. Los ojitos y la boca le darán una linda carita. Y los últimos detalles, las nubes. ¡Guau! Incluso la abuela está encantada con tanta belleza. ¡Muy buen trabajo, chef! ¿Y cómo va tu pastel, Britney? ¡Tranquila! ¡Tranquila! Oye, ¿por qué le haces eso al pastel? Está bien, no brilla como siempre, pero lo importante es que lo intentas, Britney. ¡De verdad! En todo caso, voy a decorarlo bien. Esto va a estar muy genial. Voy a derretir bien estos dulces. ¡Así es! ¡Qué ardan! ¡Resultó un esmalte de color genial! Ahora verteré el líquido por acá. ¡Guau! ¡Se ve espectacular, Britney! El pastel realmente se ve genial. Pero parece que eso no es todo. Britney agregará crema alrededor de los bordes de la torta. ¡Genial! Bueno, los pasteles de nuestros héroes están listos para la degustación. ¡Guau! ¡Es como si fuera mi cumpleaños! ¡Tres cumpleaños a la vez! ¡Probamos un pedazo de este guapo! ¡Seguro sabe bien! ¡Ay, sabe más que bien! ¡Está increíble! Pero hay que probar el resto. Este me gusta mucho su color. Lo voy a probar. ¡No está nada mal! Y finalmente el último, contendiente. ¡Cuántos colores y chocolate! ¡Son los M&M's favoritos! ¡Sí! ¡También está muy delicioso! ¿Cuál voy a elegir? Creo que es... ¡El pastel de arcoiris! ¡Felicidades a nuestro chef! Y la última prueba. ¡Vaya! ¡Será chocolate caliente! ¿Qué tal? ¿A ti te gusta el chocolate? ¿Cuál es tu bebida favorita? Escribe tus opciones en los comentarios. Y tal vez, en el siguiente video, nuestros héroes prepararán tu bebida favorita. Empezaré poniendo el chocolate sobre la leche caliente. Agregaré cacao en polvo. Y también pondré unas barras de chocolate. Ahora ya lo voy a poner sobre mi pocillo favorito. Así es. ¡Qué lindo! Pero parece demasiado fácil para el chef. Ahora verás cómo se prepara el chocolate caliente más delicioso. Agregaré una cuchara de crema. Crema batida. Y por supuesto, ¿dónde sin malvaviscos? ¡Eso! Y ahora un poco de canela. ¡Voilá! Fragante y delicioso chocolate caliente. ¡Qué belleza! ¿Y cómo vas, Britney? Parece que tienes una idea de cómo decorar tu chocolate caliente. Crema batida no está mal. ¡Oh! ¡Jarabe de chocolate! ¡Y dulces! ¡Excelente! Ella adorna todo muy bien. Muy dulce. Además, pusiste galletas. ¡Qué bebida tan elegante! ¡Buen trabajo, Britney! Ahora veamos qué dice Nancy. ¡Guau! Primero quiero probar este. Se ve muy bien. ¡Qué rico sabor! ¡Genial! Ahora, este. ¡Ay! ¡Qué taza tan linda, abuela! Ahora voy a probar. ¡No mucho! Un poco dulce. ¿Y el último participante? ¡Se ve genial! Bueno, eso fue todo. Sí, creo que ya sé quién ganó. ¡El primero! ¡Gracias, hermana! Britney, felicidades por ganar. Todos nuestros participantes han sido muy buenos. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos. Pon me gusta y deja comentarios. Nos vemos pronto por aquí en Parará. ¡Hasta luego!